Saboreando la mañana, llega a ustedes gracias al auspicio de... De día o de noche, con Luna o con Sol, siempre Bismutol. Bismutol alivia los cinco síntomas digestivos. Para todo momento, Bismutol. A mí me gusta para empezar el día. A mí me gusta para acompañar el toque. Para el café que más les guste, siempre está el nuevo Cicafé Gold. La conoció una mañana, para una fiesta de enero. Dice, nos vamos en marzo, el compromiso en serio. El matrimonio fue en mayo, con ceremonia y festejo. Y no han pasado los años, como si fuera el primero. Como si hubiera sido ayer, no pasa el tiempo. Y aún me grita, también lo cura por su amor. Baila, 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 baila. Y sin gritar, baila, baila. Baila, baila. Ella es mi fiesta, mi aventura, mi rebaja. Ay, este minuto sí fue rapidísimo. Un minuto bailable más rápido de la vida. Muy, pero muy buenos días. Es jueves, señoras y señores. Y nosotros con la mayor energía para entregarle un gran programa hecho con todo el corazón. Ya está en vacaciones, Quintana. La que ya está muy buenos días, Martín. Ya está así pensando en el viaje. Ya quiere estar pasando migración. Ya está en migración, Quintana. Yo físicamente estoy acá, mi cerebro ya está en vacaciones. Ya está pensando a dónde voy. Ya. Qué rico, qué rico es eso. De verdad, saber que ya las vacaciones se acercan y una siesta. Ya, ya, me fui, me fui, me fui, me voy. Adiós, señor Quintana. Con la mano en el corazón y siendo sincera, no los voy a extrañar. Sí, sí, nadie extraña vacaciones. Nadie quiere que nos extrañen en vacaciones. Ahora, ese público maravilloso, sí, pero ellos van a estar conectados junto a mí. Junto a mis redes sociales, a mis producciones, lo último, la última rueda del coche es la que me extraña la producción. Si ven lo que dice la última rueda del coche. ¿Para qué les engaño? Yo soy sinceridad brutal. Y que vas a silenciar, silenciar 15 días el chat. Silenciarlos, me salgo del gusto. Sí, salgo. Voy a bloquearlos, no sé. Solamente silenciado y archivado. No, porque ya veo yo, ya estando yo en ese paraíso, ya veo que en ese chat va a llegar algún mensaje tóxico de San Verde Soto, que ha estado por Twitter y vio algo súper deprimente, que voy a leer la noticia que me va a bajar los ánimos. Cuando archivas ya no te sale nada, no te sale nada, chao, adiós. Lo bueno es que conmigo vas a poder chatear a cualquier hora, porque como no duermo, no importa donde estés, yo te atenderé. Muy buenos días a todos, un abrazo enorme y bienvenidos en este jueves. Bueno, Quintana, da tu último esfuerzo, ya solo dos dígitas, dos dígitas y te puedes ir, volar, volar, fly, fly, irte de vacaciones y disfrutar. Pero el día de hoy estás aquí, tenemos la pregunta del día, Dios mío santo. Es algo que a mí sí me eriza, me fastidia, me molesta. Me odio, me emperra. Esta hora ecuatoriana, ¿eso es una falta de respeto o es una costumbre o qué es? Personalmente creo que es una falta de respeto, pero ¿saben qué? Todo empieza también, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un evento, nos invitan a las 7 de la noche y dicen, no, empezamos a las 9 que llegue toda la gente. A mí se me retuerce el hígado, o sea, yo sí creo que para cambiar esta hora ecuatoriana debería ser empieza a las 7 y a las 7 empieza, esté con una persona o con 100 y que vayan llegando y a todos cantarles de gantar de tortuga. O sea, de verdad, yo sí, no, a mí sí. La hora ecuatoriana sí. Yo no puedo con la hora ecuatoriana. Nos hace quedar bastante mal. El gato chenco. Con confianza, chenco, sí, sí. ¿Qué quieres hacer, chenco? Sí, gateando, bebé, sí. A ver, ahí está gateando el chenco que nos tiene que... ¿Qué pasa, chenco? Lo que decía es una falta de respeto, sobre todo, quizás ya nosotros como ecuatorianos, tristemente, tristemente lo digo, podemos convivir con esa ecuatoriana, pero muchos extranjeros que vienen acá y tienen una reunión importantísima y quedan con una persona y de repente no llega y no entienden. Siempre que hablo con extranjeros dicen, yo no entiendo por qué siempre es tan tarde, por qué si dicen, está de toparnos algún rato. O algún día está así, sí está haciendo una parrillada y sabemos... Bueno, eso sí es típico y de los serranos es bastante, ¿no? No, ya, 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 está de ver el día. Pero bueno, eso no es hora ecuatoriana, eso es medio plantillada. Pero cuando ya tú quedas en algo y dices, ¿sabes qué? Nos vemos a las 8 de la noche, las reuniones a las 8 de la noche, tiene que ser a las 8 de la noche y uno cuando es así, llegas a las 8 de la noche y resulta que los anfipiones están, ni siquiera se han alistado. Entonces a uno le indigna eso porque uno hace el esfuerzo incluso para movilizarse en horas pico, para llegar a la hora que te convocaron y la gente no está lista. Entonces eso a uno sí le come cemento. Yo por eso no asisto a casi nada. A mí también. Y ¿saben qué? Yo creo que cuando uno ya lleva eso, ya solo lleva. Porque, por ejemplo, a veces mi esposo me dice, mi amor, pero sabes que van a llegar tarde. ¿Por qué no llegas entonces tú también, no sé, media hora tarde? Y yo no puedo. O sea, solo no puedo. Es como que ya veo el reloj. No, no, me voy, me voy, me voy. No importa, no importa. Porque ya, ya no puedo. A mí sí me gusta ser puntual, pero siempre pasa y eso sí es terrible. Yo sí ya tengo ya una ley porque yo sí soy puntual. Y hay respuestas, verán. Y como dice un viejo dicho de las abuelitas, si es que uno llega a la hora patada, igual es a tarde. Son cinco minutos antes. Son cinco minutos antes. Son cinco minutos antes que uno tiene que llegar para que uno, pues, pueda tener la reunión. Y hay momentos. No me deja concentrarme, señorita productora. Es que mi señora productora me dice, Kari, sutilmente, con la lengua, límpiate los dientes porque estás manchado de rojo de labial. Y la cae toda sutil. Y yo, mmm. What? What? Escuchamos algunos de los pronunciamientos de nuestros queridos televidentes que llegó hoy a Instagram. Nos dice Chris de 29BB, dice, falta de respeto, no hay nada que hacer. De acuerdo. Gracias, André, guión bajo, su guión, UVB, UVB, falta de respeto. No, podré tener muchos errores, ser infiel, pero menos impuntual. Bien. Está perfecto. Por lo menos ese resplac no lo tiene. Exacto, ese es un check a su lista. Gracias a David Hems. Dice, el tiempo es valioso, ser impuntual es una falta de respeto y mala costumbre. Lili también nos dice, es una falta de respeto, es más y más si damos excusas. Es un mal que debemos cambiar y estoy totalmente de acuerdo. Robert Suárez nos dice, la impuntualidad es la mayor falta de respeto que puede haber en todos. sentido. Carito nos dice también, para cerrar esta primera tanda de respuestas, 100% falta de respeto. Hay que respetar el tiempo de los demás. Oiga, eso es terrible. O sea, indigna a mí. Créanme que a mí me... Hierve la suerte. Sí, a mí igual, igual, me hierve. Yo no sé si ustedes han escuchado a Yokoi Kenji. ¿Eh? Yokoi Kenji es un motivador colombiano-japonés. ¿Qué se come? No, gordito, escúchale y seguro sí le va a gustar. Es súper, súper, súper bueno. Él tiene libros y bueno, tiene su podcast. Muy chistoso. Sí, es muy, muy chistoso. Y él vivía en Colombia, él nació en Colombia, pero después se fue a vivir a Japón. Entonces, él cuenta como la diferencia que hay entre Colombia y entre Japón. Y dice que en Japón la gente es tan respetuosa que si, por ejemplo, pacta usted una reunión para, no sé, en una semana, él como cuatro días antes le dice, ¿sabes qué? Voy a llegar 15 minutos tarde porque se me complicó con tal cosa. O sea, la verdad es que la cultura allá dice que es, o sea, tan impresionante y tan precisa con el tiempo porque respetan tanto el tiempo de las otras personas. ¿Qué pasa eso? Que él decía como, ¿por qué me está llamando cinco días antes a decir que va a llegar 15 minutos tarde? Y es porque en realidad ellos respetan el tiempo del resto. Y creo que esas son las cosas que tenemos que adoptar, ¿no? Y de las cosas que más me molesta a mí es de esa persona que acepta. Y dice, no, es que yo soy impuntual, es que yo soy así. ¿Ah, sí? Como de una forma diciéndome, así me tienes que querer o sí, tienes que aceptarme. Cuando uno tiene, cuando el que está mal es esa persona y uno tiene, cuando nos pasa mucho también con el tema. Es como el robot, pero hizo obras. ¿Es como qué? Como el robot, pero hizo obras. Ah, ya, ya. Es que yo soy así impuntual y lo toman como que si fuera algo bonito, como que si fuera una virtud. Y lo hacen de una forma, o sea, pueden decirlo de una forma chistosa, agradable, pero sigue siendo una falta de respeto porque no es tu tiempo, es el tiempo de los demás. Yo he optado, y la verdad, les voy a ser sincero, compañeros, que yo tengo un tiempo máximo de espera. Y capaz todavía está medio negociable porque a veces espero 30 minutos, 35, pero yo me paro y me voy. Y he ido, he faltado a reuniones donde quizás yo iba a ganar más plata, me he levantado de miedo por mujeres que no llegaron a una cita. Yo si no me complico, me levanto y me voy. No, y está bien, Kero, yo creo que eso está bien, pero cuando ya vamos, por ejemplo, lo que estábamos hablando, ay, ay, casi me caigo, de un evento, por ejemplo, que llegamos a tal lugar y nos dicen como, no, la hora ecuatoriana, es que no, no vamos a empezar todavía, claro, lo que estás haciendo es que para la gente sea, ay, el otro día, les cuento, el otro día me contrataron para un evento y me dice la chica, por favor, ¿puedes llegar dos horas antes? Y le digo, no, no voy a llegar dos horas antes, la verdad, voy a llegar como una hora, sí, yo reviso bien el guión, podemos subir, probar y listo. Me dices que la verdad en Guayaquil, no voy a quemar a quien fue la presentadora, no, 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 no voy a quemar a quien fue la presentadora, pero me dijo, es que lo que pasa es que en Guayaquil la presentadora llegó tres horas tarde, tres, tres horas tarde, nos retrasó, tres horas al evento, digo no, pero es que eso también, yo creo que si no llega, llama a otra, haz algo, pero no, no permitas que eso suceda, porque si permites que eso sucede para la presentadora o para quien sea, va a ser como, ay, no pasó nada, ya, no pasa nada, pero imagínense lo que es tres horas tarde. O sea, yo le decía, no puedo creer, o sea, no, 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 sí, un poquito, un poquito, pero bueno, pero bueno, en todo caso, voy a esto, ¿no?, a que no se tiene que dejar pasar esa clase de cosas, porque cuando dejamos pasar, es como que uno dice, ay, ya no importa, no pasa nada. Ambato es la ciudad que tiene más puntualidad, ¿no? Ambato son los que tienen esa hora ambateña, que es absolutamente, y me parece perfecto. Ellos no están dentro de la hora ecuatoriana, es la hora ambateña. Madre mía, qué bueno, le me saco el sombrero a ustedes, les aplaudo de pie. Bonito, así tiene que ser todo, así tenemos que ser todos. Yo me estreso, no soy puntual, es el peor estrés. Yo muchas veces a los eventos llego y me quedo en el carro así a veces, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 5 minutos. Oye, oye, ¿qué fue? Ya llega, sí, ya estoy en la esquina, está en la esquina del baño, entrando recién a bañarse, el otro y todavía. Ay, la jefecita nos está jalando las orejas, pero tengo que decir algo a nuestro favor, lo que pasa es que el otro día teníamos una reunión, el día viernes, y todos nos fuimos. Ah, no, Martín no estaba, Martín salió a grabar y nosotros dos nos fuimos, solo no nos dimos cuenta, pero a nuestro favor hay que decir que llevamos, ¿cuánto gordito? Usted va 12 años, 3 en el canal, yo voy 12 años y nunca ha pasado, o sea, en realidad esto sí fue algo ya, sin querer queriendo, como diría el chavo del 8. Mensajitos por acá, dice, buenos días, saboreando la mañana, la puntualidad es un valor humano que sale del hogar, la escuela y el colegio, pero se han perdido y por eso nuestro país no progresa y allí entra el irrespeto, por acá nos cuento. Correcto, pequeñas cositas que van marcando la costumbre, la cultura, más bien, no, los hábitos, perdón, de las personas y que todo se convierte en un, no sé, en un círculo vicioso de cómo va funcionando todo en un perfecto desorden. Total, total, ¿hay más respuestas? Cuando los compañeros de trabajo llegan 15 o 30 minutos tarde, qué fastidio, pero no hacen nada los jefes. Eso es lo que digo, es que eso precisamente es lo que yo estoy diciendo, sí, hay que tomar acción, porque en realidad sí, la gente siente como, ay, qué importa, no, llego 5 minutos tarde, llego 10, llego 15, es como que, sí, no, no importa, no pasa nada, pero sí está pasando, o sea, de verdad está pasando, estás irrespetando el tiempo del resto y yo creo que por uno mismo, no hay nada más lindo que alguien esté ahí. A mí me mata, o que te, o que te citen, o te, o te citen a una grabación, a un rodaje o algo, y estés ahí de rasking ball, o sea, ahí de webbing around. Es que aún no llega. Una hora, dos horas. Quiere que le diga, yo soy tan puntual que me acuerdo cuando trabajaba, cuando estaba en el reality combate, claro, cuando todos eran impuntuales, la grabación era a las 10, el productor le decía que estemos ahí a las 7, porque sabía que todos llegaban impuntuales, pero sabía que yo era el único que estaba ahí a las 7. Y cuando decía todo el horario, me dice, me acercaba y decía, tú ven a las 9, tú ven a las 9. A veces les decía a las 7 de la mañana, porque sabía que yo era puntual. Por acá dice que algo también es muy cierto, dice, uno hace el esfuerzo de llegar temprano, viviendo lejos, y los que viven al lado llegan pasados las dos horas. Falta de respeto. Y también es horrible cuando uno es puntual y de repente el pana, oye, pásame viendo. Uy, uno sabe que tiene que ir a ver, tiene que ir hasta abajo del carro esperando dos horas, que el baje, toque súper impuntual, y lo hace atrasar a uno también. Sí. Eso puede matar relaciones, ¿no? Una persona puntual, extremadamente puntual, con un novio o una novia impuntual, yo creo que puede matar una relación. De hecho, póngale ese anexito, ¿usted podría estar con una persona impuntual si usted es puntual? No, es que es imposible, no. Yo no. Porque sería bronca tras bronca todo el tiempo. Porque, a ver, si nos ponemos a ver, salimos a las 11 de la mañana porque hay que estar a las 12, digamos. Y recién se está levantando a bañar y uno ya está casi arreglado y ya le dices, ya, pero es que ya nos tenemos que ir. Uy, no, sería bronca segura eso. Ya se quedó mal al perfecto expediente de uno, ¿no? Uy, no, 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 no. Horrible. Yo creo que no se podría estar puntual con uno. No llega ahí con los chicos de las flores ahí en la boda. Yo le ayudo, yo le ayudo. Pero bueno, vamos a ver unas imágenes en este momento porque una nota se hizo viral de un acto delincuencial que se dio en la ciudad de Guayaquil. Y esto es terrible porque, además, sobre todo los comentarios que se van a leer, eso es lo que molesta a mí, ¿no? Esta semana, escuchen, esto fue la venida del bombero, fue escenario de un violento intento. Escuchemos un poco. Escuchen esto, ya escuchamos, ¿no es cierto? Esta semana en la venida del bombero fue un escenario de un violento intento de robo. Un par de delincuentes intentaron asaltar a una pareja mientras estaban atrapados en medio del tráfico. Un hombre armado se plantó frente al vehículo apuntando con su pistola a través del parabrisas, pero eso no fue todo. Otro sujeto se dirigió hacia la puerta del conductor. La mujer en el coche no pudo contener el pánico y estalló en gritos desesperados. Los delincuentes no pudieron sustraer nada y las críticas no se hicieron esperar. Algunos opinan que la mujer debía haber mantenido la calma, mientras que otros señalan al compañero por su pasividad. También se cuestiona la falta de seguridad al no tener las puertas cerradas con seguro. ¿Ustedes qué opinan? A ver, lo que me hierve la sangre a mí es la crítica. Claro, Dios mío. Cuando uno no está en esa situación, no sabe cómo va a proceder. Y para complementar, hay otra toma, no sé si la podemos pasar, porque el carro estaba filmando hacia adentro y hacia afuera también. Afuera hay un ladrón que lo está apuntando, que está justo de frente. A ese es al que se le debería ver más. Que lo está apuntando y el otro lo está robando por acá. Entonces el señor se queda impadido porque lo están apuntando por acá, le están robando por acá. Y a ese es al que más deberíamos verle, pues al delincuente armado. Claro, ajá. Si hay las imágenes, yo las vi en Twitter también, de las imágenes frontales del carro, donde claro, cualquier persona se queda paralizado y yo también leí los comentarios. ¿Dónde viene la parte más fea? ¿Por qué el hombre no hace todo así? Exacto. Hay que pasivo, hay que debilidad del hombre. Los hombres tenían que defenderla. Ay, ¿cómo no? El señor Sando, ¿qué es estar apuntado, ser apuntado por un arma de fuego? O sea, todos tirados a Rambo, a John Wick, a Jason Stett, a Terminator. O sea, qué fácil es detrás de un teclado ponerse a criticar a una persona de cómo procede o cómo debe actuar. Hasta las damas diciendo, oh, caramba, las mujeres así somos mucho más valientes. Ay, por favor. Hasta detrás de un teclado. O sea, dejémonos de cosas. Sí, total. La verdad es que, como usted dice, mi querido gordito, estar detrás de un teclado ahora resulta tan fácil poder comentar cada cosa. O sea, primero, nadie sabe cómo va a reaccionar. Gracias a Dios, nunca me he tenido que enfrentar a una reacción así. Yo pensaría, yo creería que diría, Dios mío, ahí cojan, Dios mío, si quieren llevarse el teléfono. Pero no sé cómo vaya a reaccionar ese momento. Tal vez me altere y me pase exactamente lo mismo. Nadie tiene idea. Yo no puedo creer que, claro, sea tan fácil conectarse a internet y empezar a comentar y hablar tanta vaina. El señor reaccionó de esa manera porque, obviamente, así reaccionó. Nadie sabe lo que puede pasar y sentir que tu vida también está... Exacto, que tu vida está en peligro teniendo al frente a una persona que tiene un arma que le puede disparar. No sé si sea su esposa, la verdad, su novia. No sé que le puede disparar a ella, que le puede disparar a él. La verdad es que uno no sabe, no sabe lo que no pasa. ¿Cómo reacciona? Si te dispara la adrenalina, el sentido de supervivencia puede ser diferente para cada persona. Pero aquí sí es que vamos a criticar algo. Tenemos que criticar la falta de seguridad en la que vive nuestro país. Que eso puede ser cualquiera que decía que por qué no tiene seguros en la puerta. Se le pudo haber pasado. O sea, uno está en esta vida para disfrutar, para tener seguridad, para estar tranquilo. Y no podemos vivir así. Tampoco podemos vivir poniéndole seguro, grabando nuestras acciones. O sea, cualquier cosa de inseguridad. Realmente si vamos a criticar algo acá, deberíamos criticar la inseguridad que estamos viviendo. Y esta ola terrible, terrible, donde quizás estamos viendo acciones muy poquitas, muy, muy leves, frente a una delincuencia que realmente cada vez está más armada, cada vez son más salvajes, por decirlo así. Sí, y muchas veces o muchas personas dirán también, si lo tengo ahí enfrente, aprieto el acelerador y le paso por encima, ¿no? Mucha gente, exacto. Es muy fácil decir. Yo podría decir. En el momento que, exacto. Me voy encima. Podría decirlo ahorita, pero ese rato. Qué susto. Claro, que me diga. Ese rato, ¿qué tal si ese rato? A lo mejor me orino en los pantalones. Y después cargar con la muerte de una persona y bromado. O sea, yo no soy, así sea un desalmado que me esté robando, yo no voy a ser responsable de quitarle la vida sí o no. O sea, para eso yo cuento con una policía, cuento con una seguridad, para que ellos se encarguen de esa situación. Pero bueno. O a lo mejor ese rato te da ganas de atropellarles. Pero es muy fácil decirlo desde afuera. No, 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 nadie sabe cómo va a actuar. Nadie, nadie sabe cómo va a actuar. Yo, fácil ser general detrás de la... Como decía la Kari, yo me reía porque la Kari decía, yo no sé cómo actuar. En la trinchilla. Y le cuente qué me pasaba con la Kari. Yo creo que el sentido maternal de la Kari es, pero es abismal. Porque a veces yo cuando voy en el carro con ella los jueves, voy manejando y a veces la Kari tiene que frenar porque quizás se le cruza un perrito o un bache que no yo. Y la Kari de una es así. ¡Ah! El copiloto para que yo no yo. Le pongo la mano. Le pongo la mano como estoy acostumbrada. Si voy con mi hija, por ejemplo, adelante. Y freno. Yo le pongo de una la mano para que mi hija no. Y al Kari también. También le pongo de la mano para que no se haga disparado yo. Es el sentido maternal ahí, el sentido al instinto. Claro, es del instinto y ahí está. No sabemos cómo vamos a reaccionar. Yo estoy consciente de que estoy yendo con el Keru, pero ya, simplemente mi reacción es mi reacción. Y eso es lo que... No, lo que sí hay que cuestionar, insisto nuevamente, es ese linchamiento mediático. Total, total. Creo que a todos... Y ese es el llamado para todos, porque todos tenemos hoy acceso a un teclado, todos tenemos acceso a comentar. Todos nos hemos equivocado, pero sí creo que debemos reflexionar antes, mil veces antes de publicar eso. Yo siempre recuerdo alguna vez que vino Cristian Estinosa, que es experto en redes, y nos decía pensar diez veces o cien veces antes de publicar algo o de comentar algo. Es muy fácil, muy sencillo estar detrás de un teclado. Entonces, pensemos también un poco, ¿no? Mira... ¿Cómo podríamos reaccionar nosotros? Y este linchamiento mediático que están... Que muchas personas le hicieron a ese caballero, porque también hay muchas personas que lo defendieron al entender que uno no sabe cómo puede reaccionar ante este tipo de situaciones. O lo que se dijo de la chica porque estaba un poco exaltada. Se estaba exaltada, ¿no? Uno no sabe tampoco cómo puede reaccionar. Hay que pensar un poco y darle suave. Y, gordito, con respecto a eso que siempre la gente... Creo que las redes sociales se ha vuelto también un poco muy brusca con ciertos temas. Pasó con esos jóvenes de la aerovía también, que se volvieron virales internacionalmente. Y mucha gente también comenzó a utilizar cosas de mofa. Yo vi hasta influencers muy conocidos que comenzaron a utilizar mofa. Y fue un momento incómodo para eso. Uno no piensa en la persona, en lo que le están grabando ahí, que fue un momento incómodo, un momento que quizás quieren pasarlo, que no se dieron cuenta. Y la gente como que lo agranda, lo sigue, comienza a hacer burlas, comienza a hacer memes, comienza a hacer lo otro. Y realmente comienza a perjudicar a dos personas, o en este caso también a estas dos personas, por algo que ellos no decidieron, no tuvieron como esa voluntad de decir, no, queremos hacerlo. Vi hasta un influencer conocido acá, que vende, conocido por sus helados, que también fue a la aerovía para hacer un video divertido. Y se me hace que sí uno tiene que pensar dos veces las cosas que van a subir, porque es un momento difícil que están pasando a unas personas, como acá pueden ser las personas que están robando, que termina siendo mofa como para sacar likes y contenido, y que la gente critique y hacerlo como divertido. Siempre hay que pensar quién está atrás y a quién puedes afectar con las cosas que uno sube. Yo me quedo con, si no tienes nada bueno que decir, mejor quédate con tu comentario para ti. Ahí se queda. Muy bien, esperamos que para ustedes también haya sido un momento de debate. Tal vez en casa, de opinión también en casa, porque eso también es lo que nosotros queremos hacer con nuestro contenido. Generar también que si usted está en casa con sus hijos, con su esposo, con su esposa, también puedan comentar y debatir sobre estos temas que nosotros presentamos. La pregunta del día, pues usted ya sabe cuál es, qué opina sobre la hora ecuatoriana. Comente por favor en nuestro Instagram o también en nuestro WhatsApp. Nos vamos a una pausita. Y si hay alígete de Ambato, que nos cuente cómo ellos lograron cambiar el estado ecuatoriano. Cuéntenos, por favor. A ver si aprendemos. Admirable también, como en Ambato, ellos sí, muy puntuales. Muy bien, nos vamos a ir a una pausa comercial, pero más adelante el cáncer puede ser detectado por un examen. ¿Qué tan seguro es? Más adelante, nosotros se lo contamos. ¡Venimos! ¡Eso! Bienvenidas a Sándalgarra, claro que sí, en este día jueves. Hoy le ponemos todo el amor del mundo porque vamos a hacer unos pisanduchitos, pisanduchitos para los chicos que están de vacaciones siempre. Estamos pensando en recetas fáciles y sencillas para ellos. Chicos, atentos, por favor, y si no, mamitas, llamen a los guaguas a que vengan a hacer estas recetas. Son muy fáciles y son muy sencillos. Para esto vamos a usar nosotros estos pancitos de sándwich sin corteza. Y estos los vamos a armar como un sándwich normal, pero les vamos a dar un acabado como de tostada francesa. Para, síganlo, más sirve harta aceituna Don Martín y Quintana. Para esto vamos a hacer una salsa estilo de pizza y vamos a hacer también el relleno como una pizza. Entonces, ¿qué vamos a usar para los rellenos? Vamos a usar queso mozzarella rallado, aceituna, pepperoni, jamón, champiñones, albahaca en unos casos. En otro caso vamos a usar orégano, así que usted decidirá cómo quiere ir rellenando sus pizanduchitos. La receta en este momento estará en pantalla y la voz única. Esa voz, esa voz, esa voz. La voz, ¿cuál voz? La voz que dijo. Esa voz que humedece nuestros oídos de Martín y Quintana. Ah, que sí. No, no lo voy a entender y después voy a pedir que me explique cuando dice humedece. La voz que moja, la voz que hidrata. Esa voz. Pizza. Duchitos. Pizanduchitos. Pizanduchitos. No, no, yo tengo buena vista. ¿Qué les pasa? A ver. Panes de sándwiches sin borde. Queso mozzarella rallado. Orégano. Queso parmesano. Huevos batidos, un chorrito de leche, mantequilla, pepperoni, camón, champiñones en rebanadas, acequina negra, eh, eh, rebanada, eh, rebanada, puré, tomate, tomate, pomodoro, ajo y azúcar, rebanada. Acequina negra en rebanada, se ve. Ah, sí, súper en rebanada. Todavía no está hecho, ya vamos a hacer la rebanada. Las rebanadas, las aceitunas. Ya vamos a hacer la rebanada, no sea verdugo. Qué buena vista. Mire, vamos a poner acá en el puré de tomate, ya sabes, el pomodoro que nos gusta, a nosotros en lata. Al Chenko, el Chenko todavía no pasa la prueba del huevo. Todavía no. Ah, cierto. Chenko, te toca pasar la prueba del huevo. Ni Debbie tampoco. Chenko, quédate ahí. La prueba del huevo. Uno, dos, tres, coge Chenko. ¡Ay, no me trajo! Bien, muy bien. Debbie también ahí. Debbie, la prueba del huevo. Uno, dos, tres, ¡ah! ¡Eso! Puedes devolverlo nomás. Regresa, regresa el huevo. La creencia de la comida. Pasaron la prueba, muchachos, gracias. Listo, nos vamos a enfocar ahora en hacer la salsa. Para hacer una salsa necesitamos este puré, que como pueden ver es un puré muy rojito, es el de estos tomates. Gordito, si no tengo ese puré, ¿sirve salsa de tomate? Bueno, para los chicos sí, pero les recomiendo, para que no quede muy intenso el sabor, mezclar una parte de salsa de tomate y otra de puré del tomate de riñón que tenemos. ¿Qué hacer? Sin semilla, sin piel, un licuadito rápido, mezclamos una parte y una parte. No cocinado. Solamente, y una parte, una parte. Ahora, sal. Ahora, aceite de oliva. Como ven, ya le puse ajo. Le vamos a poner orégano. ¿Le puso ajo en polvo? Ajo en dientes. Ajo en dientes. Sí, tenía en polvo también, pero no. Pero en dientes más ricos. Claro, mucho más ricos. Un poquito más de aceite de oliva, a mi gusto. Pimienta. Esto a gusto, también si es para los chicos, no mucho picante. Sí, bebé. Ahora pimienta. Y siempre la pizca de azúcar, porque para bajar esa acidez intensa que puede tener el tomate y que nosotros queremos, en este caso, que sea ligeramente dulzona. Miren, así vamos a tener nuestra salsa de pizza de tomates frescos con un color muy sabroso. Ahora, que voy a adelantar yo para el siguiente bloque, solamente me voy a quedar cortando las rebanadas de las aceitunas, porque lo único que vamos a hacer es ir rellenando estos pizanduchitos, que primero los vamos a hacer enteros, ¿correcto? Y los vamos a ir rellenando con todo lo que debe una pizza a su gusto. Quesito, pepperoni, aceitunas, jamón, albahaca, los champiñones los voy a saltear con un poquito de mantequilla para que no estén tan al natural. Y nada más, los vamos a ir rellenando para pasarlos luego por la sartén con mantequilla, con una tostada francesa, y llevarlos unos minutos al horno para que el queso por dentro esté bien derretido. Eso, con un poco de parmesano. Y listo, Taylor. Dicho esto, nos vamos ahora a 10 con 4 con el segmento Familia 2.0. Familia 2.0, Nelson Emaira, neuropsicólogo, se encuentra con nosotros el día de hoy. ¿Cómo presentar mi pareja a mis hijos? De verdad que es un tema súper delicado y para muchas personas que han terminado una relación, que han vuelto a rehacer su vida y poder presentar su pareja a sus hijos es muy, muy, muy delicado. Pero creo que antes de poderla presentar es importante tener en cuenta ciertos detalles que, por supuesto, nuestro experto nos lo va a contar el día de hoy. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Un placer tenerlo en el programa. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. La verdad me siento orgulloso de estar aquí. Pues bien, como tú lo habías mencionado, pues cada vez el índice de divorcios aumenta y obviamente las parejas se separan y las parejas quieren volver a reconstituirse. Hay un mayor índice de familias integradas. Entonces, ¿qué pasa con esto? Desafortunadamente los padres, muchos padres, no son asertivos para incluir al nuevo miembro, en este caso la pareja, a la estructura familiar. Y ahí se da un grado muy complejo porque muchas veces tenemos, estas personas tienen hijos, nosotros tenemos hijos y formamos un nuevo hogar y son los tuyos, los míos, los nuestros. Entonces, hay que ser muy asertivos en torno a este conflicto que genera. Qué gusto que nos acompañe porque siento que esto es una realidad que se vive día a día. O sea, ya esto es algo que se está pasando, se están juntando pues muchas parejas divorciadas porque se ha vuelto pues un poco más común o más normal en esta época. Pero, ¿cuáles son las técnicas que tú nos podrías dar? ¿Cómo podría ser un acercamiento asertivo? Yo puedo decir por mi experiencia que alguna vez yo tuve pues la oportunidad de salir con una chica que tenía una hija, pero siento que ella nunca tuvo como esa asertividad para conectarme. Y yo decía, bueno, tampoco es mi responsabilidad. Yo siento que era un paso de la mamá que tenía que hacer esa proximidad y acercarnos porque yo tampoco no podía ser muy invasivo. ¿Cuáles herramientas nos puedes dar a continuación? Bueno, el primer paso siempre va a ser la paciencia, ¿no? Hay que tomar en cuenta algunos factores del por qué se deterioró esta relación, el tiempo en el cual se deterioró la relación y también el grado que implica cómo está el padre o la madre biológica en relación a eso. Primero es la paciencia. Lo que tenemos que hacer es conversar acerca de la nueva pareja en un inicio para que la pueda ir conociendo asertivamente, pero no directamente como que si fuera el novio, la novia o la pareja, sino como es mi amigo, es un amigo más, un compañero de trabajo, en el caso de que sea un compañero de trabajo, para ir dando estas pautas. Después, lo más recomendable es buscar un lugar neutro en el cual puedan conocerse, no la casa, no la casa. Muy invasivo esta casa, claro. Sí, es muy invasivo. Puede ser un parque, algo recreacional, en el cual el niño pueda irse soltando, pueda tener un poquito más, estar un poquito más relajado en esta situación e irlo vinculando de a poco. Es muy importante que los papás tomen en cuenta que si van a presentar a una nueva pareja, es porque esa persona, de hecho, va a estar en su vida por un tiempo largo. O sea, ya es importante para uno. Ya es importante para uno. Sí, porque si no, ¿cuántas parejas estar haciendo todo eso? Hay papás, mamás, que presentan cada seis meses a su nuevo papá. Claro, obviamente. Tú nos estás hablando en este momento si yo le voy a presentar a mi novio, a mi novia, a un niño. ¿Qué es lo que pasa cuando ya no es un niño? Cuando es un adolescente y muchas veces, ay, Dios mío, tratar con un adolescente no resulta muy sencillo. ¿Cómo hacer con un adolescente este acercamiento para que lo pueda tomar de la mejor manera? Porque, claro, hay de todo, ¿no? Puede ser que alguien lo reciba muy bien, pero puede ser alguien que todavía sienta como, no, es mi mamá y es mi mamá y nadie va a venir a estar con mi mamá. Entonces, ¿cómo lo manejamos? En este caso hay que entender una cosa muy importante. Los adolescentes no entienden razones, entienden emociones. Entonces, el acercamiento va por ahí. Siempre y cuando se marque una línea de respeto, vamos constituyendo de una manera progresiva hacia el encuentro con la nueva pareja. Es importante, y se ve en muchos casos de la terapia, que la nueva pareja quiere implantar disciplina cuando no es así. Papá, mamá, por más separados que estén, son los que están encargados de la crianza y la educación del hijo. Al existir otra pareja y si ya se convive con esta persona, pues obviamente tiene que ser muy respetuoso y sobre todo a esta edad, la cual es complicado para ellos y para toda la dinámica familiar. La edad yo creo que también es algo, un punto, un factor importantísimo, la edad desde el pequeño. Porque claro, a veces hay niños mucho más chiquititos que quizás no necesitan tanta explicación. Hay adolescentes que se vuelve un poco más complicado este acercamiento con la nueva pareja. ¿Tú qué herramientas nos podrías dar dependiendo la edad? ¿Y cómo debería ser la comunicación de la nueva pareja que está introduciendo esa familia? Quizás debería hablar con este niño o niña y decirle, mira, yo no soy tu papá, tú tienes tu papá, mi rol es este. ¿Qué deberíamos hacer? Hay que tomar en cuenta, ¿quiénes son los adultos? Nosotros. Nosotros, ¿sí? El papá, la mamá. Ya me puse en la lista de los adultos yo, nosotros. Nosotros somos los adultos, entonces no podemos rebajarnos al nivel del niño a discutir ciertos cuestionamientos, porque es normal y es notorio que el niño va a ser berrinche, se va a enojar, se va a poner agresivo. Obviamente hay un fenómeno que se llama Edipo, ¿sí? El complejo de Edipo y Electra que se marca con el apego. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Conversar de una manera racional, pacífica, tranquila y sobre todo integrarle a este nuevo ser, a esta nueva persona que va a entrar a nuestro hogar, pero no darle demasiada responsabilidad en torno a lo que es la disciplina y la educación. Doctor, para ir cerrando ya la entrevista, ¿qué es lo que pasa o usted qué recomienda? Porque, por ejemplo, cuando llega a finalizar una relación, mamá ya se queda sola con sus hijos por lo general y uno de los hijos empieza a dormir con ella y a compartir con ella la habitación. ¿Qué tan complicado, qué tan duro, qué tan difícil es? Saludable. Saludable, exactamente, es cuando ya llega una nueva pareja y es como desbancado de la cama porque ahora llega la... Eso debe ser... o se quedó el fin de semana, eso debe ser mucho más complicado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que se tiene que respetar cuando se acaba una relación para que la siguiente no sea un golpe tan fuerte? Hay que tomar en cuenta que cuando se acaba una relación, pues, existe un periodo de duelo en el menor, en el infante y nosotros tenemos que, obviamente, ser consecuentes con ese periodo. Hay algunos chicos que pueden asimilarlo de una manera más rápida, hay otros chicos que se demoran un poquito más en asimilar esto, pero lo importante en este caso es que el padre o la madre que se queda en custodio del chico, pues, trate con un experto, con un psicólogo, porque se dan muchos síntomas de ansiedad, lo que se denomina ansiedad por separación. Entonces, con la guía de un profesional experto, pues, vamos minimizando este riesgo. Toda ruptura va a ser muy mala para los chicos. Dolorosa. En este caso, dolorosa. Y, mi querida jefecita, ese es también un muy buen tema para una próxima ocasión en Familia 2.0. Yo creo que las consecuencias de que yo veo hoy en día mucho, sobre todo en el caso de las mujeres, que duermen con los hijos hasta muchos años. Y eso puede traer muchas consecuencias negativas a la salud, al tema de relaciones, al tema del desarrollo también del pequeño. Entonces, trataré de ese tema de qué podría cuestionar que sigas durmiendo con tu hijo, pues, con muchos años y muchos temas para más adelante en Familia 2.0. Agradecemos a Nelson Mayla, neuropsicólogo. Si usted tiene alguna duda, si usted quiere saber cómo presentar a su nueva pareja, por favor, escríbalo, porque le va a dar unas pautas muy buenas. Nelson, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Siempre un experto va a poder guiar de la mejor manera. Muchísimas gracias, doctor, por estar junto a nosotros. Pero continuamos con más, porque mi querido Gordito tiene muy, pero muy buenas recomendaciones, así que ponga atención. Este Regreso a Clase participa por la devolución del 15% de tus consumos diferidos con tarjetas Banco Pichincha. Además, recibe hasta 1,500 millas Pichincha Miles. Aplican condiciones. Venga, está. Muchísimas gracias, mi querido Gordito. Nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial, pero no se mueva, porque más adelante tenemos música. Música mexicana, aquí en Saboreando la Mañana. Ahora, pues, los corridos. Esos corridos que sí. Los corridos que están muy de moda, gracias a Peso Pluma. Internacionalmente están cogiendo bastante fuerza, ¿no? A mí no me gusta. Peso Pluma no me gusta. Ya está, pero miren un corrido, imagínense. ¿A ti te gusta? Peso Pluma no exactamente, pero hay otros corridos que sí me gustan, que me encantan. Oye, nos vamos a una pequeña pausa comercial, exactamente 10, 13 de la mañana, nosotros en Pongo. Ay, Dios mío, esta música, Dios mío, Dios mío. Que sea viernes, por favor, ya. Que sí, que sea viernes, que las venas empezaron a abrir. Queremos dar la bienvenida a Andrés Yuniche. Él es artista mexicano desde México. Señoras y señores, nos visita Andrés. Qué placer tenerte aquí en Saboreando la Mañana en el Ecuador. Bienvenido. Un gusto, súper contento de estar aquí con todo tu público tan bonito. Y pues, con esta bonita bienvenida que nos ha brindado el pueblo ecuatoriano, la gente ecuatoriana. Estoy enamorado de este país. Primera vez que nos toca estar por acá, pero pues va a ser la primera de muchas porque quedé enamorado de su gente, de su gastronomía, de sus paisajes. Ceviche, ya probó ceviche, ya. Ya, mi hermano, ya. Qué bueno, bienvenida tiene que ser el ceviche. Sí, estuvimos hace unos días en Guayaquil y probamos lo típico de por allá. Ayer probamos el ceviche y ahora pues vamos a probar lo típico de acá de la capital. Cuéntanos un poquito ya que está bueno el tema de la gastronomía y ustedes que son los reyes del picante. ¿De qué ají has probado acá? Digo, como que mira, porque no somos tan picantones acá, pero dice como que este ají está interesante. ¿Has probado algún ají que te haya gustado? Sí, pues el de ayer del ceviche, ¿cómo se le llama ese? No, 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 el de ayer fue del ceviche. Es el manado, el manado. Ese le puse bastante y sí estaba bueno. Porque los demás le ponía ahí y sí, muy buen sabor, pero el de ayer le casi le va a hacer. No, como al final ya nada va a caer. Es que ese tiene el ají de ratón. Le tuve que tomar una pastilla para la gastriz porque sí me sentí en México con ese enchilaje. Es fuerte, fuerte. Sí, me encanta que te haya gustado nuestra gastronomía y por supuesto siempre las puertas están abiertas para ti. Cuéntanos un poquito a qué se debe la visita acá en Ecuador. Pues venimos de promoción, venimos a presentarle a la gente lo más nuevo que estamos presentando, que escribimos un homenaje para todas las mujeres solteras, un homenaje para el 53% de mujeres en el mundo son solteras. Entonces un homenaje para la mujer empoderada, un homenaje para la mujer que no necesita de nadie para ser feliz, que con su presencia se enamora, que solamente quiere salir con sus amigas a divertirse sin el afán de tener algo. Los prejuicios que uno puede tener en las mujeres. Y eso es importantísimo porque la música sin duda también transmite muchas emociones y también mensajes muy bonitos. Y ahora pues que México está muy pegado a nivel mundial con el tema de los corridos. Está cogiendo bastante fuerza. Corridos que están siendo muy bien aceptados sobre todo por los hablanos, que nos encanta esa música mexicana. ¿Esto también es un corrido, no es cierto? ¿O qué estilo es esto? Pues esto es regional mexicano, corridos realmente es la música que narra como las historias de una persona, por ejemplo, este, no sé. No había mucho que decir. No, como una historia pero de un personaje. Por ejemplo, yo nací el 13 de marzo y me voy para Guayaquil y de Guayaquil, eso es como un corrido. O por ejemplo el corrido de Quito, podría ser que en Quito están las montadas, en los volcanes, por así decirlo, como una narrativa. ¿Y cuando es corrido es como...? Es regional mexicano, es regional mexicano y del regional se desprenden varios subgéneros, como es el mariachi, el corrido, la música norteña, la música de banda. Entonces es todo un tema, pero todo es música regional mexicana que siempre he dicho que es hermano de la música popular, que también es muy querida por acá. Totalmente, muy querida por todos los ecuatorianos, es por eso que la gente segura en casa dicen ya chicos, por favor párenle porque queremos escuchar al artista. Sí, ya cállense, cállense al artista. Prepárate por favor, ya saben, en Saboreando la Mañana, Andrés, aquí, saborea tu río. Sí, sí, sí. Soltera es feliz, aún más vale, mejor así. Soltera, codiciada. Todos quieren con ella, pero nadie la compra ni con dinero ni con botellas. Ella es cotizada y brilla en una estrella. Ella se siente bien con sus amigas y no salverá. Y no le hace falta nada, nada, porque ella tiene de todo. Ella factura como Shakira, no quiero un poco. Y no le hace falta nada, nada, porque ella tiene de todo. Ella factura como Shakira, no quiero un poco. Y no le hace falta nada, porque ella tiene de todo. Te tratan como una diva, a donde quiera que llegue. No hay nadie que la controle, controla ella. Ella es la más refinada y nadie puede con ella. Soltera, codiciada. Todos quieren con ella, pero nadie la compra ni con dinero ni con botellas. Ella es cotizada y brilla en una estrella. Ella se siente bien con sus amigas y no salverá. Y no le hace falta nada, nada, porque ella tiene de todo. Ella factura como Shakira, no quiero un poco. Y no le hace falta nada, 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 porque ella tiene de todo. Ella factura como Shakira, no quiero un poco. La factura como Shakira, no quiero un poco. Y no le hace falta nada, nada, porque ella tiene de todo. Y no le hace falta nada, nada, porque ella tiene de todo. Y no le hace falta nada, porque ella tiene de todo. Casiada, clink, clink, factura como Shakira. Ya saben, no, yo ya no, yo ya no estoy soltera codiciada. Yo ya estoy felizmente casada. Pero para todas las solteras, sí, esta canción bastante bien. Pero sí, quiero facturar, facturar. Ven, ven, una tronalina. Sí, señor, volvemos a estos pisanduchitos. Y recuerden que ya teníamos absolutamente todo listo, ¿no? La mise en place lista, la he puesto a punto. Pero ahora, para pasar estos sanduchitos y hacer una suerte de tostada francesa, lo que necesitamos son huevos. Aquí, tres huevos batidos. Bata Martín Quintana, por favor. Bata algo. Le vamos a poner un poco de orégano para que le dé un lindo, una linda apariencia luego cuando pasen por ahí los pisanduchitos. Y el saborcito y el olorcito. Claro, le da el toque a pizza también. Un huevo, dos huevos, tres huevos y para la leche. Más o menos así calculo, ¿yo no? Vamos con el chorrito. Yo le aprendí también, calculo así. Vamos, por ahí con la leche. Luego le vamos a poner un poquito de pimentón también y le voy a poner una piste parmesano también porque después le vamos a poner parmesano también. Listo, por ahí vamos a ir pasando los sanduchitos. Un poquito más de leche, creo yo. Listo, bebé. Vamos, ahora voy a tomar ya los sanduchitos y vamos a irlos rellenando a gusto de cada comensal. Entonces, miren, los pancitos, acérquese, mi querido parreñito. La salsa al centro. Vamos a tratar de no llegar totalmente a los bordes. Vamos a tratar de no llegar totalmente a los bordes. Miren esa maravilla. Las salsitas. Y ahora vamos con esto. ¿Por qué no a los bordes? Porque vamos a tratar de sellarle un poquitico. Ay, ay, ay. Y miren, ponemos esto y a esta primera le voy a poner aceitunas negras. Un poquito de pepperoni. Esta es la parte donde los chicos se van a divertir a lo máximo, ¿no? Un poquito de pepperoni. Miren usted, ahí, rico pepperoni. Y le vamos a poner un poquito de albahaca fresca. ¡Qué rico! Y ahí lo que quiera ponerle de relleno, ¿no? Pollo barbecue, lo que a usted más le guste. Hay que se disperse bien. Esto me encanta. Esta será la primera. Y hablábamos de esto. Miren, voy a tomar un poquito mis dedos humedecidos. Métese quesito para el bordillo. Le va a dar ese toquecito de pizza. Vamos a tratar de, exacto, que tenga sabor a pizza, ¿no? Entonces, esta va a tener esta preparación. Tomamos otro y vamos a ir sellando un poquitín los bordecitos, ¿no? Y eso le pasa después por acá. Exacto, bebé. Miren, voy a tratar de valerme un poquito del cuchillo, del borde, que no corta el cuchillo. Miren, para ir ayudándome a sellarlo un poquitín. Mira, le está sellando al vacío ya por poco. No, no, solo un poquito, solo por seguridad. Solo por seguridad. ¿Listo? Miren, ¿qué es esta tuliza? Y vamos a ir sellándolos de esta manera para que queden como unos pisanduchitos regordetitos y bonitos. ¡Ah! Esta es la parte donde los chicos más se divierten. ¡Qué rico usted ve eso! Listo. Entonces, necesitamos tener ligeramente humedecidos los dos panecitos para ir haciendo esto y luego pasarlo brevemente por esa mezcla y llevar los hombro. ¿Quiere hacer eso usted? No. ¡Qué verdugo que es este! No, yo, yo, sí. Voy a desarmar, voy a botar dañando. Y esto solo voy a calentar esto. ¿Correcto? Y es que sí, no importa lo que usted esté cocinando porque mientras estamos cocinando estos deliciosos pisanduchitos, algo que nunca puede faltar después de cada comido o bebida es Bismutol. Y él está en su pantalla, Bismutol. Allí, los cinco síntomas digestivos que puedan aparecer después de cada comido o bebida. Como así de gases, indigestión. ¿Dónde comprarlo? En tu farmacia más cercana para todo momento. Bismutol. Bismutol. Es lo mejor, amigos. Es lo mejor. Recuerden, es Bismutol. Vamos a hacer otrito. Mis guaguas, esto es muy cómodo. A ver, gordito, yo le ayudo. Paso esto por huevo y le pongo ya, ya. Exacto, bebé. A ver, me voy a lavar las manos. Eso, mi niña. Lávese las manos, niña Cari. Es que esa es la parte más bonita, ¿no? La participación, miren. Esto lo vamos a tener humedecido desde el bordecito. Nuevamente venimos por acá. ¿Y ya está el aceite caliente? Ya está caliente. Vamos a poner un poquito de mantequilla, bebé. A ver, ya. En este voy a poner unos pocos champiñones. Y luego voy a poner quesito, miren. Me llevo esto para acá, gordito. Por favor, bebé. Porque si no voy a chorrear todo, todo, todo. Correcto. Sí. ¿Quesito? Miren. Unos champiñoncitos. Voy a tomar una lonchita de jamón. Gordito, mire si ahí está bien o no. Sí, está bien, bebé. Ya. Voy a tomar unos trocitos de jamón. Lo vamos a ir picando por ahí. Y este va a ir con jamón. No importa cómo esté picado el jamón. Totalmente batalla, ¿no? Miren, unos trocitos de jamón por ahí. Sin problema. Podemos ponerle, si quiero, un poco de parmesano para intensificar el sabor del queso. Y le vamos a poner a este orégano. ¿Y esto puede meter al horno también, gordito? Van a ir al horno para que esté derretido. El horno está precalentado. O sea, solo ahí se dola. 150 grados. Ahí solamente vamos a dorar. Ah, ok, ok, ok. Y antes de seguir, en el horno. Entonces, el mismo procedimiento, miren. Es que es de receta para los chicos que están de vacaciones. Me ayuda un poquito con el borde que no corta el cuchillo. Como que hacemos un selladito. Y con los dedos, ¿no? ¡Caramba! Y aquí es de lado y lado, gordito. Lado y lado, bebé. Ya. Que tome colorete. A ver, présteme dónde está el segundo. Vaya, tomenlo. Ya está listo, bebé. Miren. Cuchillo y deditos. Cuchillo y deditos. Cuchillo. Lomo de cuchillo. ¡Caramba! ¡Qué bonita! Aquí es donde se divierten los chicos, muchachos. Esta es la parte que tanto nos gusta a toda la familia. Queríamos que usted lo vea paso a paso. Mira qué bella está, cariño. Aquí solo se están sellando. Y que agarre un color bonito. Acá le tengo una lata para sacar y llevarlos al horno, mi caribe. A ver, gordito. Tenga, bebé. Pero ahí solo, ahí le doy ya la vuelta. Está un poquito bajo. Ah, ya con razón, porque si decía, es que no hace nada. Ya sabe que la cocina no. No pasa. No camina, bebé. No camina, bebé. Con esto le doy la vuelta, chiquillo. Sí, bebé, ahí estaba la espatulilla. Muy bien. Un poquito de agüera. Vamos a hacer lo mismo por acá. Pero dejemos que se dore una más tantito. A ver, ojo, vamos a chequear, a ver cómo está. Como una tostada francesa debe estar. Ah, esto todavía le falta. Papá, yo. Esta cocina necesita power. Ya le vamos a dar power, bebé. Hemos de power. Ahí está, ¿eso es lo máximo? Sí, está el máximo, bebé. Bueno, vamos a esperar tranquilamente mientras se dora un poco. Entonces, así, ¿no? Las instrucciones que le dimos. Solamente hacemos así. Quesito. Quesito, no, no voy a hacer dos de una vez. Con quesito. Aceitunas y peperoni. Y vaya intercalando como usted quiera, ¿no? Aceitunas con peperoni, con lo que usted quiera. Ir combinando. Puede combinar la peperoni con jamón, miren. Y vamos a volver en instantes. ¿Qué le parece si vamos a disfrutar de un delicioso cafecito junto a Martínez? Que sí, qué rico. A toda hora, es perfecto. Gracias, mi querido gordito. Es porque tenemos una noticia rica. Nuestra salud. ¿Cómo detectar el cáncer a través de un examen de sangre? Sin duda, esto suena muy positivo, pues, para que todos podamos acceder a este examen y conocer, pues, esta terrible enfermedad que es el cáncer. Y por eso damos la bienvenida al doctor Carlos Flores, especialista en patología clínica, que nos acompaña el día de hoy. Cuéntenos un poquito de qué se trata este examen a través de la sangre para detectar el cáncer y qué tipo de cáncer podemos detectar a través de nuestra sangre. Bueno, muy buenos días a todos. Este examen permite detectar predisposición al cáncer. Consiste en secuenciar unos genes que son parte del cuerpo humano, ¿verdad? Y que determinan nuestras funciones. Y a través de identificar las mutaciones que están presentes en estos genes, se pueden identificar predisposición a cáncer. ¿Cuáles? Cáncer de mama, ovario, próstata, colon, melanoma, páncreas. Entonces, hay varios tipos de cáncer y la mayoría de ellos, pues, son los que son más comunes a nivel mundial e incluso también aquí en el Ecuador. Wow, doctor. Ahí nos sorprende cómo la tecnología va avanzando y la verdad es que esto nos pone súper contentos porque, claro, el cáncer es una enfermedad que cuando ya está diagnosticada y tal vez ha pasado algún tiempo, obviamente es mucho más riesgosa. Ahora, ¿qué porcentaje de asertividad tiene en el momento de realizarse el examen? Bueno, la prueba, como es una prueba de tipo molecular, genética, tiene una alta especificidad y sensibilidad a lo que está buscando. Entonces, básicamente lo que va a determinar es el porcentaje de predisposición. Entonces, el resultado va a salir una cantidad de genes mutados y le va a dar una información al especialista. Esto es importante también que sepan que la prueba o esta prueba tiene que ser interpretada por un especialista médico. Es un poco difícil que una persona pueda llegar a tener una conclusión solamente leyendo el resultado. Y esto es algo alentador, pero como usted nos está comentando, que esto es como para entender si una persona puede tener una predisposición al cáncer, ¿a qué edad hay que hacerlo? Porque, claro, seguramente al ser una predisposición hay que hacerlo mucho más joven. Porque, claro, el cáncer normalmente te dicen que a los 35, 40 años podría estar apareciendo. ¿Cuál es la edad adecuada para este examen, doctor? Ya, esta prueba es detectable en cualquier momento de la vida, pero lo que está indicado es utilizarla cuando uno tiene una historia familiar de cáncer, sobre todo en ese grupo. Entonces, si usted tuvo un cáncer de mama, próstata, los que les había comentado, hasta el quinto grado de consanguidad dentro de su familia, pues podría utilizar esta prueba para mirar si es que tiene una predisposición al cáncer. Tenemos casos emblemáticos a nivel mundial, el caso de Angelina Jolie, que se hizo este tipo de examen, pues si pudo determinar que tenía una alta predisposición a tener cáncer de mama, pues decidió hacer una cirugía radical para prevenir que le salga. Entonces, este examen, que ahora ya se puede hacer aquí de manera local, pues justamente se permite identificar esta predisposición y tomar medidas, ojalá no tan radicales, pero sí medidas preventivas para que a uno no le dé cáncer. Básicamente, entonces, familiares de personas que tuvieron cáncer hasta el quinto grado de consanguinidad en los que habíamos comentado. Doctor, ¿qué tan costoso es realizarse este examen y ya? Cuando me realizo el examen y, no sé, me sale un porcentaje alto, ¿qué es lo principal que un doctor manda como al paciente? Realmente, una alimentación saludable para que esto no se desencadene, ejercicio. Básicamente, ¿cómo lo manejan? Obviamente, pues ustedes son los expertos y saben, dependiendo del tipo de cáncer, pero más o menos, ¿cuáles serían? Sí, justamente lo que usted menciona. Dependiendo de la predisposición, la edad del paciente, factores ambientales, factores también cambiables, por ejemplo, fumar, tomar alcohol, consumir alimentos ultraprocesados, todo eso puede ser parte del tratamiento preventivo. Y, asimismo, también, pues, lógicamente, pues, se puede determinar algún tratamiento un poco más radical, como el que habíamos mencionado, ¿no? Hay que anotar que también este tipo de prueba permite pronosticar qué tan probable es que a una persona que ya le dio, por ejemplo, cáncer de mama en una mama, le pueda dar en la otra. Entonces, por ejemplo, una mujer que ya le dio cáncer de mama, puede hacerse este examen para ver su predisposición y también tomar medidas antes de que le vuelva a aparecer, porque hay mujeres que a veces, pues, ya pudieron, pues, ganarle al cáncer y luego otra vez recaen. ¿Y es costosa, perdón? Ah, sí. El tema del precio sí es un poco costosa, en realidad, ronda más o menos los mil dólares, pero... Más costosa es para atravesar la enfermedad. Exacto. La relación costo-beneficio sobre lo que puede uno prevenir versus lo que va a pasar si es que le da cáncer, pues, lógicamente, es mucho más conveniente. Doctor, rápidamente, muchas personas que seguramente están interesadas en hacerte este examen, ¿dónde lo pueden hacer? ¿Dónde pueden acudir, sobre todo acá en nuestro país? ¿O es un examen que se hace afuera? Bueno, es un país... Perdón, es una prueba que se hace hace muchos años afuera del Ecuador, pero hoy por hoy tenemos aquí en Interlab, a nivel nacional, los laboratorios, en donde pueden realizarse esta prueba. Perfecto. Muy amable. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado junto a nosotros el día de hoy. Súper importante, ya sabes, si usted, pues, por parte de su familia materna o paterna, pues, sabe que alguno ha tenido cáncer, obviamente, poder realizarse esta prueba sería lo mejor. Y ya estaría ahí, sí, al 100% en nuestras manos, obviamente, seguir los consejos de nuestro especialista. Por ahora, lo que le podemos decir es, mantenga un estilo de vida saludable, aliméntese bien, realice ejercicio. Muchísimas gracias, doctor, por estar junto a nosotros. Nos vamos a una pequeña pausa comercial. Ya regresamos con más de 10.45 de la mañana. Quiero contarle otras recomendaciones que están buenísimas, pero... ¡Ah, vamos! ¡Vamos a cocina, señor Chenko! No me dijo bien cómo era. Nos vamos a cocina. ¡Ah! Ya, en serio, a cocina. ¡Ah! 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 ¡Chenko no come! ¡Chenko no come! Me haces migas, me haces migas, me haces migas, me haces migas, me haces migas. Listo, ¿cuánto tiempo tenemos? Vamos a hacer, ay, gordito, como cinco minutos. Ay, ay, terrible. Ya sí quiere que extraña la producción. Ya están los pisando, chitos, ya están los pisando, chitos. Solamente se los lleva Hornito unos minutillos, nada más. ¿Cuánto es de unos minutillos, bebé? Unos seis, siete minutitos. Ya, porque se vuelve a cocina la corteza. No, no más que nada, porque la corteza ya queda sellada. Más bien como para que se lo riten. Sí, la corteza es ligeramente volandita, solamente para que adentro se mantenga calientito. ¿Y si le abre un hito así como para que podamos ver, bebé? Vamos a ver, vamos a ver. Para antojarnos más. Ahora, ¿quién coge el cuchillo? ¿Quién anda a coger el cuchillo? Seguramente uno de los que está aquí que no puede más y que está comiendo. Producción. Vamos a ver, vamos a ver, porque este recién lo metí al horno. Vamos a ver. Ahora, ¿cómo está? Vamos a ver. Venga, para acá, para reñir. Para reñir. Te extrañé, bebé. Ojalá nos toque de sabor diferente. No, miren, este va con queso, champiñones, albaquita. Lo voy a llevar acá. Voy a poner uno por acá. Voy a poner uno entero y uno medio acá. A ver, voy a probar, voy a probar. Yo tengo que probar. Ya, pero dejará el feíto cogerás, el feíto. Él ya está de vacaciones. Para que nos diga si ya está listo o no está listo. Ya. Voy a poner la mitad abierta por acá. Miren. Ya se derritió el queso. Correcto. Correcto. Miren, yo voy a poner esto por acá. Buenísimo, gordo. Ya va dando. Un año más, ¿no? Un año más del canal de Panamá. Qué rico. Y por acá vamos a poner un poquito, un poquitito acá de salsa. Vamos a buscar una hojita de albahaca. Está en la decoración. Un poquito, una hojita de albahaca por acá. Yo, ¿verdad que le vas a echar un poquito más? Sí, sí, salsen. Bien, sí, puede poner un poquito más de la hojita. Oigan, oigan, ¿qué le pasa, hoja bandida? Ahora, listo, una hojita. Siempre troceamos la albahaca fresca. No la corte con el cuchillo, porque se oxida. Exacto. Siempre troceamos a mano. Y los rellenos a gusto, ¿no? Los chicos que se den gusto ahí. Que le hagan al relleno que quieran. Que no las de aceitura. Los que no tienen horno, en el micro no va a tener buena textura. Sartén, temperatura moderada con tapa. Oil prior. Oil prior, ¿no? Exacto. Un poquito de parmesano. ¿Qué es esto? Y un poquito de orégano también. Ya. Mira. Se acabó. Un sándwich. Y sándwichitos. Subamente rápido. Allá volvemos. Sí, ya iba a comer. Ya venimos. No puede comer, bebé, todavía. Espérese nada más tantito. Póngame atención a lo que le tengo que decir, porque ya no falta nada. Y por supuesto, todo lo que necesitas para este regreso a clases está en Eta Fashion. Encuentra una amplia variedad de zapatos, mochilas, productos tecnológicos, moda y más. Recuerda que los productos de Eta Fashion tienen diseño, calidad, pero sobre todo el mejor precio. Visita Eta Fashion y recuerda que puedes diferir tu compra hasta 24 meses con tu crédito directo Planeta. Te esperamos, ya no falta nada. Así que no deje todo para el último. Salga corriendo, vaya a Eta Fashion y compre todo lo que necesita, mi querido Goldito. Ahora sí, cuénteme. Está que se le hace agua a la boca. Menos mal de la boca. Ahí tiene entonces los sándwichitos. Los sándwichitos. Los sándwichitos. Receta divertida para los guaguas. Ya pueden venir todos a probar por acá, compañeros. Los sándwichitos se pueden dar duro con los divertibolitos. Claro. No están los nombres de Esteban. Ya pueden venir, pasar a comer, vengan nomás, vayan acercándose todos porque tenemos 2, 4, 6, 7, y para 14 personas medio sándwichitos. ¿Cuántos estamos por acá? No, sí se alcanza, se alcanza. Ya pueden venir a ver su medio sándwichito. Para los muchachos de arriba también. Y nosotros vamos cerrando ya la pregunta. Ve ahí, Kiriana. Ajá, dice por acá, dice, por acá dice, Eliana dice, es una falta de respeto y si dice eso, te caen a ti. O sea, por decir que, ¿por qué llegas tarde? Llegar incluso a la hora planteada es llegar tarde. Debemos llegar entre 5 a 10 minutos antes. Muy de acuerdo. Por acá Sebastián nos dice, total falta de respeto. Uno siempre llega puntual y los eventos comienzan con la hora ecuatoriana. Hay que reclamar. Creo que todos los puntuales escribimos, ¿no? Sí. Los impuntuales como que no escribieron nada. Los impuntuales. Se quedaron así como, uy, mejor no dijo nada. Se está perdiendo el televisor para ver saboreando la mañana. Y ya se está acabando. Ya sabe. Yo creo que cerramos la pregunta del día diciendo, sí, es una irresponsabilidad, es una falta de respeto. Es algo que, como decía Martín al inicio del programa, no decir, ay, es que así soy. No, sabemos que es un error, así que hay que cambiarlo. Hay que trabajar en eso poco a poco, por lo menos, poco a poco y siendo más contento. Estamos agentes de cambio, agentes de cambio. Y no permitamos que nos dejan esperar. Uno también tiene que hacer la voz y decir, mira, estás llegando tarde, me parece una falta de respeto. Y así comenzamos a cambiar. Llegas tarde, tortuga otra vez. Venga, papito, venga, venga. Toco agarles un mitacito, venga, papito. Ah, para la jefa, que le mandamos el perro a la jefa. Perro, 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 perro. Y este es mi favorito, ¿no? Ahí están dos, dice arriba. Este es mi favorito, que es peperoni con queso y aceituna negra y albahaca. Le toca comer por dos. Ah, para la jefa, espérate, le pongo un ingrediente especial a la jefa. Estoy conadito. Para la jefa. ¡Tome, jefa! Y le puse un ingrediente especial. Ah, echa ahí. Y a ver, pues si no se mancha el saco. Más aceituna le vamos a poner a la jefa. Y le vamos a salsear, que vea, que diga que se le trata bien a la jefa. Mándele salseado. Ya, este poco va a trabajar. Bueno, champiñones, mándenle los champiñoncitos salseados. Ahí, ahí, ya. Champiñones, miren, champiñones, champiñones salseados. Y un ingrediente especial, jefa. Que esté escondido ahí abajo. Venga, don Schenky, agarren su pedacito. A ver, este, ay, este es para la jefechita, vengalo. Eso, ay, que disfrute. ¡Muchachos! Venga, venga, agarren su pedacito. ¡Venga, agarren su pedacito! ¡Venga, venga, hasta mañana! ¡Muchachos!